Chalón Chalón, pobre amado del artismo Sean todos y todas, bienvenido a esta intervención donde yo quiero enseñarles a todos Principalmente a los nuevos creyentes, incluyéndome a mí A una forma fácil y sencilla de cómo aprenderse los libros de la Biblia Lo primero que vamos a hacer es coger un pedacito de papel y anotar los cinco primeros libros en orden Y llevarlo cosido donde quiera uno vaya Es decir, que se va a aprender los libros de la Biblia fácil Yo me voy a obligación de hacerlo porque cuando el predicador o la predicadora Subeaban al púlpito y predicaban y decían lo que se iba a predicar Ya ya terminaban de leer, yo todavía estaba buscando la lectura Ahora les voy a decir todos los libros de la Biblia Génesis, Éxodo, Levítico, Nombres, Deuteronomio, Josué, Joé, Zedú Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónica, Segunda de Crónica Es de la Nemia, Esther, Job, Salmo, Proverbios, Escraciate, Cantar, Isaías, Jeremia, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel Osea, Joel, Amos, Aldía, Miquel, Anaún, Abacuzo, Fomía, Geo, Zacarías, Malaquía, Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos, Romano Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colocenses Primera de Tessaronicense, Segunda de Tessaronicense Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo Tito, Filimón, Hebreo, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercero de Juan, Judá y Apocalipsis Ahora le voy a decir en alguna cita bíblica Salmo 1, 3, 4 Será que amamos plantado, junta corriente de agua Que da su fruto en su tiempo, y soja no cae, y todo lo que se recuperará No haces los malos que se cometamos que arrebate el viento Marco 16, 15, 16 Y les dijo, oí por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas criaturas El que creyera y fue desbultizado será salvo Mas el que no creyera será condenado Salmo 121, 8 Ya voy a guardar a tus oídos y tu entero desde la hora y para siempre Juan 14, 6 Jesús les dijo, yo soy camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino el por mí Romano 3, 23 Por cuanto todos pecaron, están instituidos de la goya de Dios Romano 7, 23 Porque la paca del pecado es muerte Mas la lágrima de Dios es vida en el Cristo Jesús Señor nuestro Primera de Timoteo, 8 Quiero pues que los hombres no ven en todo lugar Levantan las manos santas sin ir a la incontienda Segunda de Pedro 3, 11 Puesto que todas estas cosas han de ser desechas ¿Cómo no lo vemos soltar en el casal sin ir a esa manera de vivir? Hecho 17, 71 Ellos dijeron, clóngase en Jesucristo y serás saludos de tu casa Juan 14, 15 Si me amáis, guarda mi mandamiento Primera de Corintios 16, 14 Ahoritaterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterter Todas vuestras cosas sean hechas con amor Y por último, Romanos 19 Que si comenzara con tu boca, Jesús es el Señor Y que llenes en tu corazón Que Dios del libertador de los muertos será salvo Amén